Porque esta herramienta del 1x10 y estos jueves con las mesas técnicas de agua ha tenido logros y resultados. Gracias al 1x10 del buen gobierno realizado por nuestro presidente Nicolás Maduro, tenemos este valioso equipo, el cual está aquí escuchándonos y buscando una solución para solventar esta situación. El resultado de esta importante reunión va a beneficiar a 591 familias, 1.020 habitantes, 222 abuelas y abuelos de la patria y 180 niños. Siempre estamos agradecidos con Aguas de Monaga por la pronta respuesta que nos han dado siempre. Siempre hemos tenido buena atención de Aguas de Monaga. De verdad queremos darle las gracias a este equipo de Aguas de Monaga liderizado por tu presidente por atendernos. Porque nos encontramos aquí reunidos y a la buena gestión del 1x10 del gobierno de Nicolás Maduro por su excelente respuesta. Efectivamente en tiempo récord. Aquí está la hidrológica y su gran equipo. De mano le damos la bienvenida a nuestra comunidad y gracias por todo el apoyo. Bueno, le damos las gracias a Dios primeramente y al presidente Nicolás Maduro. Aquí en la comunidad 19 de abril van a ser beneficiadas 124 familias y 82 casas habitadas. Aquí estamos muy felices y contentos con Aguas de Yaracuy, que vino a visitarnos. Paremos ya la Mesa Técnica de Agua conformada. Le damos muchas gracias a Dios porque ya tenemos el servicio de agua potable en nuestras casas y hoy vamos a hacer la infección para el levantamiento del proyecto de Aguas Servidas. Estoy muy feliz y muy contenta porque ya puedo abrir la pluma de mi casa y tener agua. Verdaderamente es muy importante que la hidrológica esté acá presente porque así conoce de cerca las problemáticas que nosotros estamos viviendo y las necesidades que estamos viviendo hoy en día en cuanto a las aguas servidas.